Música 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 Y hola que tal chicos chicos Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Trash Nitro Parte número 3 Fenomenal y empecemos De una vez Primera pista Con Coco obvia y Genelisticamente Hour of Time Mmm interesante interesante Que pasara en esta pista Vamos a ver Tan 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 Hay que tardar mucho Oh ya empezó Ciertamente después de lo que vi ya Ay na Deimos que se crearon en Estados Unidos esos youtubers Hour of Time se ve bien Y de hecho como esta el mapa de la pista ahora Es lo mismo que el mapa de la nueva versión de la pista Cual es la diferencia Que ahora no pasamos Que ahora pasan cosas diferentes Pero si Disfrutemos de esto A ver que tenemos Reloj Hueple No Bruja Muy bien vamos Si señor Bien vamos 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 Trágense esto para la vez Uuuuuh Voy dentro de un reloj Creo que pasan 15 para las 6 No lo se Trágense No lo hagan No lo hagan No No lo hagan No lo hagan Vamos vamos Cuanto que ponemos de nuevo de rapido Vamos Vamos No lo hagan No lo hagan Vamos mínimo 15 Mínimo 15 Y claro y claro se pone emocionado por Sam se pone tan emocionado porque va a salir en el juego o también en Trance vamos si se puede si señor increíble debe haber un premio por dominación de pistas oh miren ya llegó en Trance ahora en Trance como te sientes después de que te pusieron como un horrendo juguete en esos del mercado que traen como un muellecito de cama vieja y oxidada que se le salieron los resortes como te sientes hermano después de eso y que más detalles vean mi video de la reacción ante los personajes los pistas los modos todo lo que mostraron en una transmisión en Switch posteriormente le sale mi reacción de todo lo que vi cuanto a pistas los personajes los skins los cards todo todos los modos que jugan es cosa que yo digo que pido pero igual vamos jajajajajajajajajajajajaja creo que esta mas que fácil decir que no me alcanzaran webpale si, la tengo mas que ganada no nos alcanzan aqui Si señores, dominamos completamente. Un núcleo de hielo supremo, parece que quien quiere sus pareditas. ¿Saben que ataque me encantaría hacerle a Coquito si estuviera yo en el juego? Si fuera un jefe, lanzar un rayito blanco y decir... Llegó el lichervo. Ah, miren esto, el reloj creta. Bueno, Castillo, reloj creta hasta el final. De ese lado de la pista apenas me nombró toquepex. Como me choco aquí. Bueno, quien lo diría. Aquí es más difícil jugar. Así que vamos, sepale. Buenísima, vamos, vamos. Si señor. Iniciamos el video con buena, buena, muy buena. Buena forma de empezar un video, orca. Oh, si. Primera victoria para Coco. Pandicoot y el dios Neko. Lord Funtime. La diosa más suprema de todas las diosas. Pandicoot y el dios Neko. Que combinación más letal, ¿no? Oye, Sam. ¿Cómo te sientes ahora que tienes un skin medio panchas? Que raras. Que raras. Ah, esas gérgolas increíbles. No tengo que dejar de usar esas gérgolas. Cállese, señor. Esos consejos son los mismos que en Team Racing. Así que... Me vale igual. Ay, a la concha me golpeé. Allá vamos. Bumpa Mechanic. Ay, esta pista, aunque ya le hicimos un debido tráiler de análisis. Me encantó tantísimo. Esta versión remake me encantó demasiado. Pero, en fin. ¿Yo quién soy para criticar, no? What are this? A mí me encanta mucho este nivel. No sé por qué. Como que se ve muy... Chido, 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 chido. Debo decir, muy chido. En si ya se ve chido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que puedo lograrlo. ¡Nadie! Me aplasto yo solo. Es que yo no... Yo no sé... Yo no sé mucho girar en estos engranes. Así que... No esperen que no me aplaste más de una vez. Así que... Au. Crash, maldito. Así que... Miren. Si es el... Verde... Grandísimo campeón perdedor de... And now. We're already there. We're... Polar. Quien diría... Polar de pasar a ser... Un principiante de aquí, parece que es de nivel intermedio? Que onda. Polar. Aleja. Tregí maldito. Vamos, vamos, vamos. Modo jefe activado. Si que si... Vamos, vamos... Vamos, 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 vamos... Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Wow, que forma más épica, vamos, 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 un poquito más, un poquito más, un poquito más, Crash, lárgate, por tu culpa podemos perder hermano, quítate, lástima que no te puedas comer mis ítems, que sean de ataque, te puedes comer cualquier otra cosa mientras no seas un misil, una bomba, un... Lo demás si te lo puedes comer, pero bueno yo uso el atajo de los engranes, el cual me da muy chevisteje, si, eso wey, así le llamo yo, Ventajín Ventajoun, tarantarantaran, no, 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 no Yo, típico misión imposible Oh, modo fíjate Vamos, sí Oh, oh Fui que lo experimenté mucho, ¿no? Bueno, aquí viene el cabeza de tornillo Ah, maldito, no te se me hace casi rápido Si no te hubiera pegado con el escudo ¡Vola de Tesla! No, pierda, no lo puedo lanzar hacia adelante Las culpas son mías, cabezón Las culpas son mías Me quito hasta mi poder, maldito No importa, nosotros tenemos la Tajo Chidori Vamos Vamos Sí, señor Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 coquito Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Yo confío en ti así como tú confiases en mí ¡Eso es! ¡No, demonios! Sí llevo la caja, sí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Algo bueno? Sí, señor ¿Qué es algo más? ¡Qué bueno! ¡Tragate esto, peli cabezón! Sí, ganamos Soy epic time Pam, pam, pam Esto está chido Dos victorias seguidas Y humillando al equipo Vortex ¡Qué humillación, muchachos! ¡Qué humillación! No me lo puedo creer Bien Segunda pista completada Ahora falta la number three Sí, también es inglesa La pista número tres y creo que esta es mi favorita ¡Aaah! Que se cayó usted ¡Quítate! Gracias Muy bien ¿Quién dice que no soy bueno en eso? Así que País del trueno O también conoce como Thunderstruck Chido, mis amigos, chido ¡Ay, pobrecínco, dale, en fin! ¡Oh, ay, qué pedo! ¡Wooey! Muy bien, chicos ¿Quién quiere ser el primero en ser derribado? ¡Ah, también tú, Crunch! ¿Cómo te sientes, hermano? Te ves increíble Te haces parecer al modelo de Crash Tag Team Racing Excepto que tú tienes una oreja de metal En esta versión Y en la versión de Team Racing Vas a tener las dos orejas Normales De carne, diría yo Bueno, carne peludita No me parece un peluche y todo eso Pero en serio, Crunch vuelve a ser una galleta Hashtag Crunch es una galleta Muy bien, aquí voy ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Perdone! ¿Qué me está? No es que mi gatito Yeti nada más queriendo me sabotear el control Muy bien, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy ¡Ja, ja! ¡Otro escudini! ¿Qué es esto? ¿El país de los escudos o qué pex? Este mapa me encanta, es muy lluvioso Ya quisiera por lo menos ver un vistazo en la filtración de este mapa en Crash Team Racing Nitro Fuel Aunque no lo hemos visto Pero Dios mío, se ve bárbaro ¿Cómo van a exemplificar esta parte que dimos una vuelta a 360 grados? Bien chida ¡Ah! Como patino ¡No! Bueno, como sea ¡No! 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 ¡Ay! ¿Por qué? ¡No! ¡No! Desgraciado Presentía una alerta así ¡Ándale maldito! Se cayó ¡Qué bueno! ¡Qué bueno maldito! ¡En su cara! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Le pegaré en Ging! ¡No te cae preciosa! ¡Jejeje! 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 ¡Que no soy! ¡Soy tan bueno en esta puntería! ¡Tengo la puntería más fea en este juego! ¡Me han dicho! Bueno, en algunos casos... A ver... ¡Ahí! ¿Dónde quedó? ¡Que! ¡Se queda en el aire! ¡Que bien! Pues cuando quiero que el Miss Demp se quede en el aire y que alguien se lo coma, no lo haces Pero justamente cuando no lo quiero, lo haces ¡A mí no me gusta! ¡Ok! ¡Chido! 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 Ahora es el modo GP ¡Chido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamooooos! ¡Un poco más! ¡Casi tenemos la victoria asegurada! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 otra vez! ¡Qué bien! Y no agarró ningún ítem, así que esperamos que la competencia se haya comido a todos los ítems, si no me los voy a terminar tragando yo solito. ¡Ah, pues miren, pues sí! ¡Vámonos! ¡Tres, cuatro, cinco, miren quiénes vienen aquí! Sem y Transit. No siento, Transit, hoy no hipnotizarás nada y ¡¿qué?! Eso rompe las leyes de la física completamente, el núcleo de hielo. En fin, vamos, última vuelta, última vuelta, última vuelta, última vuelta. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ganadísimo! ¡Ganadísimo! Bueno chicos, yo por aquí voy poniéndole pausa al video. Disfruten la negociación de victoria en lo que pasa el discurso del chuerk intergaláctico. Con vuestros nueve trofeos, habéis ganado el derecho a competir contra el campeón de fenómena, NORM. ¡No os dejéis engañar por su tamaño! ¡Es un diablo en la pista! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡No os dejéis! ¡No os dejéis! ¡No os dejéis! ¡No os dejéis! Compites hoy. Que yo lleve este disfraz ridículo Además No tienen nada que hacer Muy bien, creo que El chico que se siente cebolla Ya se cayó Así que aquí estamos Contra los dos jefes Norm Contra el jefe Norm O como yo le llame, Norm y Morn Norm el flaco, Morn el gordo Campeonato del fenómeno Con Coco Estos dos chicos son el caso Perfecto para Lo que es el tema de FNAFHS Con lo de Fred y Freddy Porque parece como si Fred Aquí pedo una notificación larga de maldito En fin, parece como si Fred Fuera El grande Y Freddy fuera el delgadito En fin, ya como sea Contra Dredd y combinarles otra vez el mix de Lo que es el La soundtrack de Out of Time Junto con El de Soy más fuerte que tú De FNAFHS Y con el de los jefes Esta era una triple combinación Pero a ver si funciona Adiós Gemelos Lelos Algo Muy raro Porque Se supone que estamos confiando Contra tres jugadores Y que casualmente Solo hay Uno Curioso ¿No? En fin Vamos 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 un poquito Oigan chicos Quien de los dos es el pasivo Y quien es el activo Por lo que veo El pasivo es este Y de hecho Lo que como hay comparado con Freddy El pasivo sería Freddy O Norm El chiquito Porque Prácticamente A él le gusta leer Es tranquilo No es como que Muy alocado Igual que Freddy Bueno cachete Y Morn O Big Norm Como le llaman algunos Yo le llamo Morn Se parece a Freddy Más que nada Porque es igualito a Freddy A él le gustan las fiestas Alocado No tiene respeto Por nada Ni por nadie Simplemente Se parece mucho a Freddy Nada que Freddy Me cae más bien Que este tipo Gordo Ahí todo el rato Con sus malditas trampas De mímica Como Marta Tráguense Esto Fine Prisioneros De la Prisión Callejera Tráguense Esos malditos Muy bien Vamos bien Vamos bien Y aparentemente Las copias No realistas De Freddy Freddy De Crash Nitrocar No me han alcanzado Adiós 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 Si Este reloj Es el de Thunderstuff Confirmos Ah Ya 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 Hay cosas Como que he hecho Cáncer Pero en fin Parece que ustedes Son el caso Perfecto Para relacionar Pero en Pachese Con un videojuego ¿Quién lo diría? Ahora si Me asco Que asco Dios Dios Los odio Cuando se ponen Con sus mímicas Trampicas De mímica Que la bolita Que el cubo Que el triángulo Creo que Vio bien Una vez Si señor Ay ¿Por qué? Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Eso es Mucho dolor Vamos Vamos Si señor Yeah Traguen esto Les va a encantar Mejor Estos regalos Suenan más Apetitoso Para ustedes Creo que está Más que claro Que Parece que no tienen Dictivo Alcanzando Los Dos gemelos Estos tontos A ver Alcancenle Malditos Yeah Yeah Así que Soy Impantible Cuando los Cuando Poco Y yo Estamos juntos No hay No puedo detener Que no Puedo detener Si Acá Really En la carrera Cuando estaba Moviendo No me pega Pero cuando estaba Inactivo Yo soy el único Que te pega Que bien Pero Si Lo logramos Norm Y Morn O Freddy Freddy Derrotados Bueno Corte de mal En lo que la cebolla Vuelve a hablar ¿Sabéis? Lo habéis hecho muy bien Tenéis la oportunidad De ganar Porque trabajáis En equipo Vosotros dos También hacéis buen equipo Oye Ven y sea amable Eh Hace como que no le importa Pero es igual que yo Detesta perder Norm Ven aquí A lo mejor Tengo que motivarte De otro modo Quitándote los libros Por ejemplo Que acabaría con vosotros Aunque me equivocaba Pero no tendréis tanta suerte En Techni Y después de que se callara La cebollina Esa loca Lo que sea Nos despedimos Nos hemos completado El tercer mundo Casi casi Y desbloqueamos Al cuarto Techni Si señor Y bueno chicos Aquí Es cuando les quiero decir Una parte importante Ya he logrado conseguir Mi play 4 Así que ya estoy empezando A ahorrar Para conseguirme El crash Team Racing Nitro fuel Pero en fin Es todo por mi parte Nos vemos entrar No Esperemos en la siguiente parte Entrando a Techni El cuarto mundo Y como ya saben En la guía Como lo hicimos En guía De Team Racing No les mostraré Al jefe final Porque ya saben Que es la regla Que nosotros siempre Aplicamos En los juegos Es lo básico Chicos Así que Se cuidan Mis amigos Y ya saben Suscríbanse Si les gustó Yo soy Orgadoplofuntime Y nos vemos Entrando a Techni Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Una milla en el cielo Y un nuevo amigo En un secho Parece un tanto tímico Solo es modesto El canta bien El canta bien Toca también Pero hace falta algo Así que Decidimos Darle un Grandioso Nuevo Inicio El show Lo que dirá Nos hagamos No es suficiente Para vos Sonreimos Mientras cantamos El show Debes seguir El show Debes seguir No temas que El show Seguirá Nos vamos a divertir Muchos juntos Y eso será Una verdadera fiesta